Papá! Papá, para ti! Cháret! Papá! Papá! Yo! Yo voy a contar la triste historia de mi día de que cuando yo nací, nací con un grave caso de impotencia tan grave será cuando mis padres se enteraron mi padre se volvió loco violó a mi abuela y a mis dos hermanos mi abuela mató a mi padre de punta de escobazos pero a mis hermanos les quedó gustando uno de mis hermanos se llamaba Sábulo el otro Camilo ellos dos se volvieron gays se encuadraron y al año y medio murieron de sida mi novia me dejó por un tipo llamado Ramón Quinchía y a mi madre le entró la loca idea de buscar una flor de mitos indígenas que curara la impotencia pero fue tan de malas que la picó un mosquito con la vía no pudo sobrevivir pero por fin un gran médico, Don Alivio encontró los apuntes de mi madre y sus pétalos los pétalos de dicha flor con esa flor se curaría la impotencia pero ya demasiado tarde yo ya me había hecho capaz estaba acostumbrando a ser gay pero pasó algo mejor aún encontré un médico que me podría hacer trasplante chingo ahora tengo trasplante de chingo y cabal y hago felices a muchas mujeres en este mundo gracias por escucharme adiós gracias de vivos por escucharme traiga historia los quiero los quiero los quiero los quiero ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!